Suscríbete mantente informado. Suscríbete no te pierdas información actual y confidencial. Haga clic en el botón me gusta. No olvides escribir tus deseos y opiniones en la sección de comentarios. Demetos Demir. No he soñado con una boda desde que tenía 15 años. El 14 de febrero, día de San Valentín. Llegaron buenas noticias de la pareja de Metos Demir y Oguzan Kos. Quienes tenían un amor resentido y reconciliado. Os Demir. Que respondió, sí, a la propuesta de matrimonio de Kos. Fue visto en Bebek el día anterior. En declaraciones a los periodistas a pie. La actriz respondió preguntas sobre sus planes de boda. Oguzan Kos fue visto con Demetos Demir poco después de que terminara su relación de 5 años. Con el actor Yakmurtan Raisefsin. El dúo, que al principio dijo, no hay amor. Luego aceptó la unión. La pareja, que recibió el 2021 en un hotel de Alasati. Confesó su relación cuando se tomaron las fotos. Os Demir dijo, sí, es cierto que nuestras fotos fueron tomadas. Ahora puedes decir que la bomba de amor del nuevo año. Oguzan Kos también confirmó que estaban enamorados de su declaración en Instagram. Nunca más. Demetos Demir y Oguzan Kos, que llevan un año juntos, se fueron a París. La ciudad de los enamorados en diciembre. Pero luego se separaron. París parecía desafortunado para ellos. Y la pareja. Que tuvo una gran pelea en el camino de regreso, se separaron y dijeron. Nunca volverá a suceder. Y dejaron de seguirse en las redes sociales. El estancamiento en la final de Oguzan Kos, que disfrutó del campeonato en la primera temporada de la competición, Osses Turquille, tras su separación, no escapó a la atención tanto del presentador Akun Ilicali como del resto de miembros del jurado. Una poco de feliz semana. Cuando Ilicali dijo, te veo estancado, Ebru Gundes también usó las palabras, él es infeliz. Es infeliz. Oguzan Kos, por otro lado, hizo la declaración. Esta vez es así. Es una semana tan triste. No hay alegría sin tristeza. Hermano. Pongámonos tristes y luego estaremos alegres. Mientras Bellacitos Turc bromeaba sobre, si quieres abrirte, te escucharemos. Akun Ilicali dijo. Estoy aquí si hay algo que podamos hacer. Por supuesto que no queremos verte triste. La referencia del otro miembro del jurado, Ebru Gundes. A los viejos amantes diciendo, interpongámonos en el camino, fue uno de los momentos más. Comentados en la final de, Osses Turquille. La separación fue corta. Sin embargo, la famosa pareja se reconcilió en poco tiempo a pesar de su gran charla. Se supo que sus amigos cercanos los reunieron sin previo aviso y los hicieron reconciliarse. Tomaron la decisión del matrimonio. No mucho después de su reconciliación. Kos le propuso matrimonio a Demetos Demir el día de San Valentín. En la organización que Sakiler Group acompañó con sus canciones. Demetos Demir le dio el sí a su amante en la canción Far From The World. Por lo que la pareja decidió casarse. Oguzan Kos, quien sacó a su amante Demetos Demir de su casa con un vehículo de un millón de dólares justo antes de la propuesta de matrimonio. Llevó su auto a un costado y respondió las preguntas de los reporteros cuando se dio cuenta de que estaban siendo vigilados. Os Demir le hizo un dulce reproche con las palabras, si nos dejaras una sorpresita. El entrenador, por su parte, apoyó a su novia diciendo, sí, en serio. Nos vestimos como se necesita. Al recordar el 14 de febrero, Día de San Valentín, Kos dijo. Feliz Día de San Valentín a todos, estamos muy felices. Que Allah haga felices a todos. Al comentario, estás vestido como el novio, la cantante respondió. Nos vestimos como es necesario. Mientras tanto, Os Demir se echó a reír. La bella actriz, quien se muestra muy alegre, utilizó las expresiones, si tú lo permites, sobre la sorpresiva propuesta de matrimonio del famoso cantante. Me encanta compartir cosas hermosas. Demet Os Demir fue atrapado en bebé que el otro día después de todo esto. Os Demir, que recibió un masaje en la madrugada. Pasó el rato cuando vio a los miembros de la prensa que lo esperaban en la salida y le dijeron. Esperen. Disminuyan la velocidad. Ya voy. ¿Estás listo para el verano? Os Demir respondió a la pregunta. No, no es un deporte. En realidad, es como un masaje espinal. El lugar de mi amigo, lo probé así. Fue agradable. Por eso también lo experimento. Me gusta compartir cosas buenas. Yo tenemos más tiempo para prepararnos para el verano. Por supuesto. Lo necesitamos cuando tenemos una agenda apretada. Trabajamos a un ritmo agradable e intenso. Me lamento rápidamente. Hermosa actriz, ¿qué hace enojar a Demet Os Demir? Respondió a la pregunta de la siguiente manera. Pueden pasar muchas cosas, por supuesto. Pero no creo que nadie pueda tolerar la arrogancia y la falta de respeto en el ambiente de trabajo y las relaciones humanas. Podría ser. Francamente. No lo pensé mucho. Mi ira se va. Muy rápido. Me arrepiento muy rápido. Nada seguro. Reporteros. Se dice que Loftat y Clary es la segunda película. ¿Qué dirán? Os Demir dijo. No diré nada porque no tenemos una firma definitiva ni nada. Leí algo como esto en Instagram. Sé lo que quiere la gente. Pero no quiero decir nada claro. Yo no no quiero poner a nadie en una situación difícil. Os Demir. ¿Hay algún proyecto que estés preparando? Nuestro set ha comenzado ahora mismo. No puedo dar mucha información sobre él. Así que lo siento. Por supuesto, haremos una declaración. Habrá momentos. Lo explicaré y luego estaremos juntos, respondió. Escuche una risa. Recordando que Oguzhan Kos la había elogiado en los últimos días. Demet Özdemir dijo. Sí. Escuché la oración mientras me reía. No hay necesidad de cuestionarla sobre tu hombro. Incluso si es un cumplido. No podemos ir muy rápido. Hablando sobre los preparativos de la boda, la actriz dijo. En este momento. No podemos avanzar muy rápido desde que comenzó el set. En realidad, todo ha llegado a tal comodidad. Ya estamos juntos. Lo compartiremos con ustedes. Ahí no existe tal cosa como apuntaron allí, pero se casaron allí. No existe tal cosa como cuatro días y cuatro noches, sino solo dos días. Un día estaremos con nuestros amigos. Pero no hay certeza. Él dijo. Osdemir, ¿con qué tipo de boda sueñas? A la pregunta respondió. No he podido soñar con trabajar desde que tenía quince años. Control de rutina. Demet Özdemir dijo. El señor Oguzhan revisó el crédito de un médico. Y después de hacer la declaración. Revisión de rutina audición de nariz y garganta. No hay nada. Se subió a su automóvil y se alejó. Por otro lado, la pareja de Demet Özdemir y Oguzhan Köz, cuyo amor continúa a toda velocidad, quedó reflejada en las cámaras mientras salían de un pescador en Arnavutkoy. Hablando con los periodistas, el dúo dijo que todo iba muy bien. Estamos entrando en un período intenso. Al afirmar que entró en un período ocupado, la bella actriz dijo. Decidimos tener una cena solos. Porque las ofertas terminaron. No puedo dar mucha información en este momento, pero nuestro trabajo comenzará intensamente. Los reporteros dijeron. Tu futuro cónyuge es el rostro publicitario de muchas marcas. Es uno de los rostros de la marca en la plataforma digital. ¿Qué dirás? Ante la pregunta, Köz dijo. Demet hace lo mejor en lo que hace. También la apoyo hasta el final. Hace justicia a su trabajo. Soy su primera y única fan. Y elogió a su prometida. C-O-M-P-A-R-T-I-R-E-M-O-S cuando definitivamente. La famosa pareja. Quien dijo que aún no han determinado las fechas de la boda. Utilizó las expresiones, lo compartiremos con ustedes cuando se defina la fecha. El dúo, a quien se vio antes en Belloglu, dijo. ¿Está clara la fecha de su boda? Hay afirmaciones de que será en Sesme, ¿es cierto? Respondiendo a las preguntas. Aún no está claro, desmintió la noticia en cuestión. Me oculto. No se puede ver. Cuando se le preguntó sobre el anillo que compró Oguzhan Köz para la propuesta de matrimonio en el día de San Valentín, Osdemir dijo. Mira, lo estoy escondiendo. No puedes verlo. Buenas noches, amigos. Ellos y se alejó.